A veces tenemos una rabieta por algo y no recordamos a Dios, no oramos al respecto preguntándole al Señor si debemos hacerlo o no, y encontramos que nuestra línea de bendiciones es cortada. Entonces, en algún momento recapacitamos, pues, ¿por qué será que no recibo más bendiciones? Usted no vigila, se descuida en su vida de oración. Usted dice, bueno, soy cristiano, pues, mayor razón por la que usted debe orar más que nunca. Lea la Biblia todos los días. Ore todos los días. No tome decisiones muy abruptas o muy rápido sin primero tener en cuenta a Dios al respecto. Pregúntele, ¿haré esto, Padre? Pregúntele, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Entonces, vea lo que el Espíritu Santo le dice a usted. Tal vez, Él no le dé una visión, pero Él va a hablar de alguna manera para que usted se sienta sincero y le pregunto a Él. Tal vez, Él no le dé una visión, pero de alguna manera le hablará a usted para hacerle saber si usted es sincero y le pregunta a Él.